¡Gracias por ver el video! La coquena era una yegua, tenía pintas las enancas De complexión muy delgada y era un poquito más larga Pareciera que el destino, la victoria le otorgará El dueño de aquel caballo, seguro de ganar estaba Grandes sumas de dinero, aquella tarde apostaban Pero nunca imaginaron que de mano se cambiaran Un 28 de diciembre, la fecha de la desgracia Siete carreras invicto, la racha se terminaba Una lesión le impedía continuar siendo monarca Cuando les dan la salida, la yegua se adelantaba Más el diamante corrió y a la yegua alcanzaba Pero a las setenta varas, la suerte ya estaba echada Ahora están festejando los dueños de la coquena Por otra parte el diamante con su dueño se retira Nadie sabe cuando vuelva a aparecer por las pistas Nadie sabe cuando vuelva a aparecer por las pistas